¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, 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 feliz, feliz! ¡Suscríbete al canal! Sí, me rompí el pantalón, me caí de la rama del árbol. Pero era importante subir hasta allá, igual que las aves, el mundo mirá. ¡Suscríbete al canal! Me dio mucha tos y catarro. Pero era importante, yo era el capitán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, perdí mi pañuelo. ¡Suscríbete al canal! 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 Finita la lluvia cayó esta mañana. ¿Estás escuchando NETKITS? Finita la lluvia cayó esta mañana. Su voz cantarina de lejos me llama. Finita la lluvia cayó esta mañana. Finita la lluvia cayó esta mañana. Finita la lluvia cayó esta mañana. Finita la lluvia cayó. ¿Estás escuchando NETKITS? Has visto el campo cuando está lloviendo, las hojas se mueven al ritmo del viento. Los charcos alcanzan gran profundidad. Si aparece una rana, ella puede nadar. El pájaro dentro del árbol, caracol debajo del prado. Las hormigas al hormiguero, las ardillas en el agujero. Lagartadas y pelivaján, arañas de estela enredabas. Avizcas, abejas y moscos, de la lluvia se cuidan un poco. Las gotas de lluvia darán el compás. Que los animales todos cantarán. ¿Has visto el campo cuando está lloviendo, las hojas se mueven al ritmo del viento? ¿Has visto el campo cuando está lloviendo, las hojas se mueven al ritmo del viento? ¿Has visto el campo cuando está lloviendo, las hojas se mueven al ritmo del viento? ¿Has visto el campo cuando está lloviendo, las hojas se mueven al ritmo? La lluvia canta, 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 canta. Saltando sin parar su caminar. Y siempre encuentra, siempre, 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 siempre Una escalera por donde bajar. Del cielo al mar, del campo a mi ciudad, suena al caer. Cantando se va, suena al caer. Cantando se va, lluviecita clara. Quiero ver tu cara, quiero ver tu cara. Con mi piel morena, te voy a pintar. Suena al caer. Suena al caer. Suena al caer. Cantando se va, cantando se va. Cantando se va, cantando se va. Cantando se va, cantando se va, cantando se va. Suena al caer. Estreta, cantando se va, cantando se va, ногá. Estás escuchando NETKIT Tintín, la lluvia cayó, ella juega conmigo y con ella yo Tintín, la lluvia cayó, por su frecura el aire se perfugó Tintín, la lluvia es una lluvia de cristal azul Para que juegues tú con ella, para que juegues tú Tintín, la lluvia cayó, por su frecura el aire se perfugó Tintín, la lluvia cayó, ella juega conmigo y con ella yo Tintín, la lluvia es una niña de cristal azul Azul, para que juegues tú con ella, para que juegues tú Tintín, la lluvia cayó, por su frecura el aire se perfugó Tintín, la lluvia cayó, ella juega conmigo y con ella yo Tintín, la lluvia cayó Net Kids, el programa creado para nosotros las niñas y los niños Amiguitos, ahora vamos a hacer una espuma glacial o batido de piña Y los ingredientes son Cuatro rodajas de piña o anana Doscientos mililitros de leche Dos cucharadas de ralladura de limón Doscientos cincuenta gramos de helado de piña o crema Agua gasificada Y los utensilios que vamos a ocupar son los siguientes Una tabla para cortar Un batidor Una cuchara Un bowl o traste grande en donde puedas meter lo que necesites Y un cuchillo Y también vamos a necesitar la ayuda de un adulto Y la preparación es la siguiente Procesa o licúa las rodajas de piña hasta obtener un puré Coloca este puré en un tazón con la leche y la ralladura de limón Luego, incorpora el helado y bátelo ligeramente con la ayuda de un batidor de alambre Vuelca la preparación en vasos altos hasta completar tres cuartas partes de cada uno Completa tu batido con chorros de agua gasificada y sírvelo de inmediato ¡Mmm! ¡Qué rico está! ¡Amiguitos! ¡Continuamos con más de NET KIDS! Estás escuchando NET KIDS En el fondo de una taza Navegando un piojo va Y en su nave de migajas Sueña con el ancho mar En el fondo de una taza Navegando un piojo va Navegando un piojo va Y en su nave de migajas Sueña con el ancho mar En el fondo de una taza Navegando un piojo va Y en su nave de migajas En el fondo de una taza Desde el fondo de una taza Todos podemos soñar Todos podemos soñar Con ser piojos ¡Mmm! 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 Gracias por ver el video Estás escuchando NetKids Comen los pollitos, comen los ratones Comen las hormigas, todo el mundo come Unos comen poco y otros comen más Pero todos comen por necesidad Comen caracoles, astronautas, pajaritos, gatos, perros Son los señores que trabajan en los concotinitas y tractores Los caballos y la vaca, cocodrilos, elefantes, los aviones y los barcos a motores Comen los pollitos, comen los ratones Comen las hormigas, todo el mundo come Unos comen poco y otros comen más Pero todos comen por necesidad Comen caracoles, astronautas, pajaritos, gatos, perros Son los señores que trabajan en los bancos Hormiguitas y tractores Los caballos y la vaca, cocodrilos, elefantes Los aviones y los barcos a motores Escucha todos los domingos NetKids A las 9 de la mañana, tiempo del pacífico En el programa creado para nosotros, las niñas y los niños Llegó el momento de ponerse románticos Es tiempo de que se tomen de la manita los niños y las niñas Nuestros siguientes invitados nos interpretarán Un bolero dedicado a todos los chiquitines Intitulado Cachito de Torta Con ustedes, los chicolinos ¿Estás escuchando NetKids? Turutuapapa, 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 patu guadu Barriga azul Paraguadiga que va a lloviznar Paraguadigo que no con otro guap Por un cachito de to Turutuapapa, turutuap Que te quiten el recre Turutuapapa, turutuap Tú me dejaste de hablar Ay, sí, sí Ya va, la va, tú Tú ya no quieres conmigo jugar Por un cachito de to De torta, ay, sí, sí, sí Que te quiten el recre Si es cierto, yo lo vi Tú te enojaste y me fuiste a acusar Con el profesor me van a expulsar Por un cachito que yo te quité Perdí tu corazón No es mi culpa, no soy tan dragón Es que no traje lonch No lloro porque el profe me va A expulsar de la clase, mi amor Lloro porque me vas a expulsar De tu corazón Turutuapapa, turutuapapa Paduadu, barriga azul Paraguantinca que va a lloviznar Paraguadigo lleno con otro guap Por un cachito de to Turutuapap, turuap Que te quiten el recre Turutuapap, turuap Tú me dejaste de hablar Ay, sí, sí Tú ya no quieres conmigo jugar Por un cachito de torta De torta, ay, sí, sí, sí Ahora me encuentro perdido Si es cierto, yo lo vi En estas calles de la soledad No sé si llorar No sé si reír Por un cachito que yo te quité Perdí toda ilusión De algún día poder compartir Entre tú y yo el lunch Mira, pero mira, que muy triste estoy 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 Mira pero mira que muy triste estoy Ay, ya me dieron ganas de llorar ¿Qué es esta que se cree? Mira pero mira que muy triste estoy Mira pero mira que muy triste estoy Ya vámonos dos ¿Vos ya qué estamos haciendo aquí? Voy a llorar, voy a llorar, voy a llorar Ay, ya me dieron ganas ¿Estás escuchando Mets Kids? La puta que es el payaso más duro como ves El cometa tiene como bomba está Y si no se canso de que le diga canso A quien no se muda pero le dice peor Le dice come torta, come torta con alos 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 En verdad que engordó Doscientos kilos fue lo que pesó De la fantasía con lo contrató Le dice come torta, come torta con alos Si comes torta, come torta con alos Come torta, come torta con alos Si comes torta, come torta con alos Come torta, come torta con alos Capita que es el payaso más corto como ves El cometa que como bomba está El chico se cansó de que se diga panso A China se mudó pero le dicen peor Le dicen come torta, come torta con alos Y no fue lo que pensó Como elefante se lo contrató Le dicen come torta, come torta con alos Y come, torta, come, torta con alón Come, torta, come, torta con alón Amiguitos, en esta ocasión tenemos 10 pases dobles para la obra de Teatro Peter Pan Que se presenta en el Foro 76, ubicado en la calle Cafetales, número 76, en la colonia Coapa Al sur de la Ciudad de México Los boletos son para la función del sábado 16 de septiembre a las 5 de la tarde El domingo 17 de septiembre a la 1 de la tarde Ustedes deciden que día quieren ir con su familia Solo tienen que enviarnos un mensaje a la página de Facebook Para que me manden un mensaje con Hashtag NetKidsQuieroBoletos Con su nombre completo y los ponemos en la lista Net Radio, creada para ti Amigos, amiguitos y amigotes Hemos escuchado que se han presentado varias situaciones de emergencia Como temblores, huracanes o de cualquier otro tipo Por lo que en esta ocasión les diré Qué cosas mínimas debe de tener una mochila de seguridad o de emergencia Para tenerla siempre lista Lo primero que debemos de tener es una mochila De preferencia que sea de un color amarilla, naranja o de cualquier otro que llame la atención Es importante y de preferencia que todo lo que pongamos dentro de la mochila Este en bolsitas plásticas para proteger las cosas y por seguridad En esta mochila debemos de tener un botiquín de primeros auxilios Este botiquín nos puede ayudar a hacerlo un médico O comprarlo en las tiendas, comerciales, farmacias o droguerías Con el apoyo de un adulto Porque debe de tener Gazas, algodón, agua oxigenada, alcohol, jabón para manos Bendoletes, pastillas para purificar el agua Y medicamentos para la diarrea, dolor de cabeza, fiebre O algunos que te puedan recomendar algún médico Así como el uso de cada uno Además del botiquín debemos de tener en la mochila de seguridad Un encendedor Cerillas o cerillos Unas tijeras Una navaja o cuchilla tipo cúter Un córder por lo menos de 5 metros Un silbato Una linterna Baterías para la linterna Un radio de baterías Baterías para el radio Por lo menos una botella de agua de litro y medio Una frazada o cobija Plásticos grandes Una sábana térmica Y alimentos de conservas como pueden ser Atún Frijoles Verduras Recuerda que es una mochila de emergencia Y considera alimentos Y considera alimentos Por lo menos para 3 días Porque los tienes que racionalizar Es decir, los debes distribuir para estos días mientras llega la ayuda Así como tener los documentos importantes a la mano con bolsas de plástico sellables Para que no se dañen Recuerda que es una mochila de emergencia Y no coloques cosas que no te puedan servir O que realmente no necesites Porque la tienes que cargar tú Esta mochila se puede ocupar para cualquier tipo de emergencia Y tal vez puedas colocar más cosas que te puedan servir a ti y a tu familia Lo ideal es que cada integrante de la familia Cuente con una mochila si las condiciones lo permiten Y sobre todo estar atento a las alarmas emitidas por las autoridades de cada país Recuerda, lo importante es estar a salvo ¡Continuamos con más de NET KITS! Estás escuchando NET KITS Si alguna vez has querido Llegar a ser un campeón Jamás te des por vencido Tú puedes hacerlo con mucha atención Tan solo se necesita Luchar con fe Siempre con fe Si quieren más detalles Síganme los buenos, síganme los buenos Y les contaré Con alegría vivir ¡Vivir! Con entusiasmo luchar ¡Luchar! Hacer las cosas de veras con el corazón Con todo el alma querer ¡Querer! Con entusiasmo probar ¡Probar! Solo con fe te podrás convertir en campeón No hace falta la suerte No hace falta la suerte Ni la recomendación No hace falta ser fuerte Ni grande, ni guapo De gesto matón No hace falta en resumen Ni ser goleado, ni ser Sansón Si quieren más detalles Si quieren más detalles Si quieren más detalles Síganme los buenos, síganme los buenos Pongan atención Con alegría vivir ¡Vivir! Con entusiasmo luchar ¡Luchar! Hacer las cosas de veras con el corazón Con todo el alma querer ¡Querer! Con entusiasmo probar ¡Probar! Solo con fe te podrás convertir en campeón Con alegría vivir ¡Vivir! Con entusiasmo luchar ¡Luchar! Hacer las cosas de veras con el corazón Con toda el alma querer ¡Querer! Con entusiasmo probar ¿Estás escuchando Red Kid? Jugando solo en el recreo le vi por primera vez Pinto rejando en su cuaderno una vaca al revés A una jirafa le puso alas para verla volar Este cuartito que he encontrado se desató total Ayer pintó un señor con la cabeza en los pies Y una piñata rodada de un avión Un gran ruido se oyó cuando dibujó el león Que según él le faltaba tomador Hoy viajé junto a él sobre un gran pájaro azul Y también en ferrocarril ¡Qué bonito es tener guajitos como él! Que me enseñan a jugar así Ayer pintó un ratón Que bailaba roca en rol Sobre una pizca de hielo en el japon Todos los días en el recreo salgo a jugar con él Todos los días pinta algo nuevo lleno de amor y fe Una montaña de chocolate ya me enseñó a pintar Y este cuartito que he encontrado se desató total Ayer pintó un señor con la cabeza en los pies Y una piñata rodada de un avión Un gran ruido se oyó cuando dibujó el león Que según él le faltaba tomador Hoy viajé junto a él Sobre un gran pájaro azul Y también en ferrocarril ¡Qué bonito es tener guajitos como él! Que me enseñan a jugar así Ayer pintó un ratón Que bailaba roca en rol Sobre una pizca de hielo en el japon Ayer pintó un señor con la cabeza en los pies Y una piñata rodada de un avión Ayer pintó un ratón Que bailaba roca en rol Sobre una pizca de hielo en el japon Ayer pintó un señor con la cabeza en los pies Y una piñata rodada de un avión Ayer pintó un ratón Que bailaba roca en rol Sobre una pizca de hielo en el japon Ayer pintó un señor con la cabeza en los pies Y una piñata rodada de un avión Ayer pintó un ratón Que bailaba en el japon NetKids El programa creado para nosotros Las niñas y los niños Estás escuchando NetKids Amor chiquito Acabado de nacer Eres mi encanto Eres todo mi querer Ven a mis brazos Te amaré con ilusión Porque te quiero Y te doy todo mi amor Yo solo vivo por ti Sufro por ti Muero por ti Espero me hagas feliz Como tú aquí Porque te quiero Y te doy todo mi amor Amor chiquito Acabado de nacer Eres mi encanto Eres todo mi querer Amor chiquito Amor chiquito Eres mi encanto Eres mi encanto Eres todo mi querer Acabado de nacer Acabado de nacer Eres mi encanto Matarilerilerileron Yo es fojo a Rosa Matarilerileron 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 ¿Qué oficio le pondremos? Matarilerileron Le pondremos secretaria Matarilerileron Ese oficio no le gusta Matarilerileron Marta Rilerileron Marta Rilerileron Marta Rilerileron Le pondremos reina hermosa, Marta Rilerileron Es oficio si le gusta, Marta Rilerileron Celebremos todos juntos, Marta Rilerileron Aquí se acaba este juego, Marta Rilerileron Marta Rilerilerileron Marta Rilerilerileron Marta Rilerilerileron Matarile, Matarile, Matarile Guilerón Matarile, Matarile Guilerón Amiguitos, ¿ustedes saben si la tierra tiembla con frecuencia? La tierra tiembla una vez por minuto, aunque nosotros no lo percibimos, esos ligeros sismos se registran con un sismógrafo. Tan sensible que detecta incluso cuando pasa un camión. La fuerza de un terremoto se expresa con una cifra de la escala Richter. De media solo se produce un terremoto grave una vez al año. Sin embargo, hoy sabemos que la tierra no deja de temblar, como una gelatina. El viento y los fenómenos atmosféricos hacen que emita un zumbido grave, imperceptible y continuo. Y las ondas que alcanzan el fondo marino provocan unas vibraciones que se extienden por todo el planeta. Amiguitos, continuemos con más de NETKIDS. ¿Estás escuchando NETKIDS? NETKIDS. O escamas también. O somos peludos, o tenemos piel. Nadamos o saltamos, o podemos rugir. Estamos en la tierra donde nos tocó vivir. Planeta Tierra, planeta Tierra. Somos este planeta, donde nos tocó vivir. Ya sea en el desierto, o en el árbol a pitar, o en las altas montañas, o en el profundo mar. En tiendas o cabañas, o en poco espacio dormir. Estamos en la tierra donde nos tocó vivir. Planeta Tierra, planeta Tierra, planeta Tierra, planeta Tierra. Juntos aquí, girando, donde nos tocó vivir. En el río flotando, o al vencernos igual. Subiendo montañas, también al volar, siempre encontraremos un lugar donde vivir. Si el árbol, ni al nadar o volar, podemos conseguir. Planeta Tierra, planeta Tierra, planeta Tierra, planeta Tierra. Juntos aquí, girando, donde nos tocó vivir. Juntos aquí, girando, donde nos tocó vivir. Juntos aquí, girando, donde nos tocó vivir. En cada concha, océano hay. Estás escuchando NETKIT. Después, cada hoja, un palpito, que va vibrando al unísono en los dos. Tú y yo, hermana Tierra, qué paz me das. Con tu desierto y tu glacia, así, siento en el espíritu de ti, ese infinito anhelo. Y tú, ya sabes que tus bosques son mi vida al respirar. Y ya no son terrestres las señales que me das, que me das. Así, yo me perderé, por la armonía celeste de este éxtasis. Mirarte a veces dolor me da. Tan malherida por la incivilidad Así en polvo me convertiré Y en ráfagas de viento me dispersaré Ya sabes que tus bosques son mi vida al respirar Y ya no son terrestres las señales que me das Que me des así Yo me perdí Por la armonía celeste de este éxtasis Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh El mundo es una bola de agua y tierra El mundo es una bola de agua y tierra Y somos como polvitos y chiquitos como la arena Y somos como polvitos y chiquitos como la arena Y en este mundo grandote Y en ella hay aves y flores Y frutas Y cosas bellas Y cosas bellas Y somos como polvitos y chiquitos como la arena Y somos como polvitos y chiquitos como la arena Y somos como polvitos y chiquitos como la soils Y somos como polvitos y chiquitos como la arena Las aves van por el viento Las tierras van por la selva, y el hombre y su pensamiento gobierna toda la tierra. El mundo es una bola de agua y tierra, y somos como polvitos y chiquitos como la arena. Luchar diario por la vida, es muy sana competencia, es mirar con buenos ojos, porque el hombre siempre crezca. El mundo es una bola de agua y tierra, y somos como polvitos y chiquitos como la arena. ¿Estás escuchando NetKids? De todas partes, vienen llegando, no se amontonen, vayan pasando. Qué lindo es ver a los que vienen en barco cruzando el mar, y a los que llegan de otro planeta en nave espacial. Las alegrías son compartidas, caras sonrientes, un paso al frente. Paren el mundo, vamos de viaje, súbanse todos, nadie se baje. Abra los ojos, abran los ojos, paren la oreja, toda la gente, joven ovieja. De todas partes, vienen llegando, no se amontonen, vayan pasando. Qué lindo es ver a los que bajan de la montaña a escuchar, y a los que vienen en bicicleta por la ciudad. El movedizo, tiene permiso, y el que no afine, que igual se anime. Mar en el mundo, solo nos queda, el escenario, y la platea, que los muñecos, y las canciones, los iluminen, los corazones. Hoy es caracachumba, 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 llegó. Escucha todos los domingos, NetKids, a las 9 de la mañana, Tiempo del Pacífico, en el programa creado para nosotros, las niñas y los niños. Amiguitos, ¿ustedes saben qué es un tsunami? A menudo, los terremotos se producen en el mar, haciendo que el fondo marino se mueva. A veces, el sismo desencadena una ola gigantesca, un tsunami. Estas olas se propagan por la superficie del mar a una velocidad de varios cientos de kilómetros por hora. Los barcos que se encuentran en alta mar, no las perciben, pero cuando el tsunami llega a aguas más bajas, pierde velocidad y se eleva hasta una altura de 30 metros. Entonces, se precipita tierra adentro y destruye todo lo que encuentra a su paso. En 2004, se registró en el sureste asiático uno de los tsunamis más devastadores de toda la historia. Amiguitos, continuamos con más de NET-KIDS. Estás escuchando NET-KIDS. La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Fui, fui, mariñero, fui los peixiños del mar Que me enseñó a nadar, que me enseñó a nadar Fui, fui, mariñero, fui los peixiños del mar Fui, fui, mariñero, fui los peixiños del mar Y nos vivíamos de otras terras de otro mar Y nos vivíamos de otras terras de otro mar Temos pólvora, chumbo y bala, nos queremos requear Temos pólvora, chumbo y bala, nos queremos requear Que me enseñó a nadar, que me enseñó a nadar Fui, fui, mariñero, fui los peixiños del mar Fui, fui, mariñero, fui los peixiños del mar Que me enseñó a nadar, que me enseñó a nadar Fui, fui, mariñero, fui los peixiños del mar Voy, voy maríñeo, voy a especiar tu mar Dijo el mar si hay que jugar a las mentiras En aquella línea azul me detendré También dijo entre sonrisas al oído de la brisa Cuando llegue al horizonte seguiré Te pareces tanto al mar que nunca miente Corazón azul y transparente Te pareces tanto al mar que nunca miente Nunca supo mentir Unas veces amanece el mar sereno Otras veces turbulento y otras gris Si yo fuera un día el viento Soplaría con mi aliento Hasta ver a cada ola ser feliz Te pareces tanto al mar aunque no creas Corazón azul de las mareas Te pareces tanto al mar aunque no creas Te pareces tanto al mar aunque no creas Corazón azul de las mareas Corazón azul de las mareas Te pareces tanto al mar aunque no creas Corazón azul de las mareas Te pareces al mar De los mares me sacaron Y vengo aquí a protestar Por lo que está sucediendo allá En el fondo del mar Los humanos sí que nos molestan Pues convierten nuestro hogar en su basurero Nos tiran vidrios, plásticos, petróleo y latas En fin, todo su desperdicio inmugrero Todo eso daña nuestro hogar Pero lo peor es que lo siguen haciendo Y ahora se empiezan a preocupar Porque la vida aquí se está extinguiendo Niños, ayúdenos De pocas ya quedan pocas Ballenas ya ni se diga Y la tortuga marina También será extinguida Pulpos, sanguilas, langostas Toda clase de ostras Algas, murales y peces Correrán la misma suerte Neptuno, queremos Yo como reina del mar Aquí vengo a protestar La sirena La sirena, la merluza y el delfín Hoy pronto tendremos el mismo Pulpos, sanguilas, langostas Y todas las clases de ostras Algas, corales y peces Correrán la misma suerte Mar del Caribe, mar tropical Uh, la, 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 la ¿Estás escuchando, acné? El sol, la brisa, el azul del mar Uh, la, 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 la Es tiempo de vacaciones Sol, el sol y el sol Ya aprieta el calor Y quiero compartirlo Entre tú y yo Entre tú y yo Viajar por el Macarí Viven los dos, como explorador, con ganas de conocer cómo se vive alrededor. Con una brújula y una mochila, saldremos cuando amanezca el día. Más del Caribe, el mar tropical, Cuba, Puerto Rico, Haití y Santo Domingo. El sol, la brisa, el azul del mar, Colombia, Venezuela, Guatemala y Panamá. Más del Caribe, el mar tropical, México, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. El sol, la brisa, el azul del mar, las calles de Jamaica y en un bar, basta, basta, basta. Es tiempo de vacaciones y sol, y cada atardecer, pasearé de tu mano recorriendo. Y ahora que el sol brilla, tú y yo, bronceamos nuestra piel, las callas de Barranquilla serán nuestro hotel. Más del Caribe, el mar tropical, Cuba, Puerto Rico, Haití y Santo Domingo. El sol, la brisa, el azul del mar, Colombia, Venezuela, Guatemala y Panamá. Más del Caribe, el mar tropical, México, Honduras, Nicaragua, Costa Rica. El sol, la brisa, el azul del mar, las calles de Jamaica y en un bar, basta, basta. En el caribe, el mar tropical, Cuba, bola y panamá. Más del Caribe, el mar tropical, Cuba, la brisa, el azul del mar, Cuba, la brisa, el azul del mar, Cuba, la brisa. Más del Caribe, el mar tropical, Cuba, Lama, Guatemala y Panamá. Amiguitos, ¿ustedes saben qué es una ola gigante? Durante mucho tiempo se creyó que los marineros exageraban cuando explicaban que habían visto olas gigantescas, pero en realidad sí existen. Alcanzan alturas de más de 30 metros y probablemente se forman por el solapamiento de dos olas altas. La que se desplaza más despacio es alcanzada por la otra y ambas montañas de agua se suman. Con radares por satélite se han confeccionado un atlas de este tipo de olas. Cada dos días se forma una de más de 25 metros de altura. Parece evidente que ellas son las responsables de los misteriosos hundimientos de embarcaciones para los que no se ha encontrado explicación hasta la fecha. Amiguitos, continuamos con más de NET... ¡Kids! Estamos en un bote en el medio del mar El viento sopla fuerte, nos hace girar Una ola nos levanta y nos vuelve a bajar Estamos en un bote en el medio del mar Voy por los largavistas y miro hacia allá O miro hacia el costado y un poco hacia atrás Me caigo, me levanto y vuelvo a mirar Estamos en un bote en el medio del mar Y cuando menos lo esperaba Vino la lluvia y nos quiso mojar Un arco iris se dibujaba Cuando el sol nos empezó a secar Estamos en un bote en el medio del mar Un barco pirata se empieza a acercar Una bandera negra puedo divisar Me agarro fuerte al bote en el medio del mar Con un parche en el ojo se ve al capitán La espada en una mano y una pluma en el sombrero Señala nuestro bote y empieza a gritar Al abordaje, mis valientes, al bote en el mar Y cuando menos lo esperaba Vino la lluvia y nos quiso mojar Un arco iris se dibujaba Cuando el sol nos empezó a secar El barco nos persigue con viento a favor El bote que se mueve a vavor y a estribor Queremos escaparnos y empiezo a remar Ya casi nos alcanza, me voy a marear Las olas nos levantan y nos vuelven a bajar El viento sopla fuerte, nos hace girar De pronto una ballena nos quiere tragar Nos vamos con el bote hacia el fondo del mar Y cuando menos lo esperaba Se abre la ducha y me vuelvo a mojar Dejo mi bote en la bañera Y con la toalla me empiezo a secar Me empiezo a secar Suban y bajan, suban y bajan Suban y bajan las olas Suban y bajan, suban y bajan Son las olas del mar Suban y bajan, suban y bajan Suban y bajan las olas Suban y bajan, suban y bajan Son las olas del mar, se van hacia arriba ¿Estás escuchando, Ned Kids? Se van hacia abajo Se van hacia arriba Se van hacia abajo Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba Y todos a navegar Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar Se van para un lado Se van para el otro Se van para un lado Se van para el otro A un lado, al otro, a un lado, al otro, a un lado, al otro, a un lado Y todos a cantar Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar Se van adelante Se van hacia atrás Se van adelante Se van hacia atrás Adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás, adelante Y vuelve a comenzar Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan las olas Suben y bajan, suben y bajan, son las olas del mar Se van hacia arriba Se van hacia abajo Se van para un lado Se van para el otro Se van adelante Se van hacia atrás Arriba, abajo, arriba, abajo Un lado, al otro, un lado, al otro Adelante, atrás, adelante, atrás, adelante Todos a cantar Suben y bajan, suben y bajan Suben y bajan las olas Suben y bajan, suben y bajan Son las olas del mar Suben y bajan, suben y bajan Suben y bajan las olas Suben y bajan, suben y bajan Vamos a terminar Amiguitos, en esta ocasión Tenemos 10 pases dobles Para la obra de Teatro Peter Pan Que se presenta en el Foro 76 Ubicado en la calle Cafetales Número 76 En la colonia Coapa Al sur de la Ciudad de México Los boletos son para la función Del sábado 16 de septiembre A las 5 de la tarde El domingo 17 de septiembre A la 1 de la tarde Ustedes deciden qué día quieren ir Con su familia Solo tienen que enviarnos un mensaje A la página de Facebook Arroba Raida.netkids Raida con I latina y con H al final O NetKids conduce Raida Para que me manden un mensaje Con hashtag NetKids quiero boletos Con su nombre completo Y los ponemos en la lista Hola, ¿qué tal amigos? Soy Tatiana Y los quiero invitar A que sigan escuchando NetKids Por supuesto Los domingos a las 9 de la mañana Hecho especialmente para ti Amiguitos, ahora vamos a hacer un oído de gigante Necesitarás La cartulina más grande que puedas encontrar Y cinta adhesiva Enrolla la cartulina formando un cono Ajústalo hasta que tu extremo pequeño Sea del ancho de una monedita Mientras el otro lado Este tan abierto como puedas Pégalo con la cinta adhesiva Para que no se desenrolle Coloca el extremo pequeño del cono Saca de tu oído No dentro de tu oído Para que puedas escuchar sonidos más agudos Podrás escuchar sonidos más suaves Que de costumbre Porque el cono junta más ondas sonoras Justo en tu oído Amiguitos Continuamos con más de NetKids ¿Estás escuchando NetKids? Mira qué bien Vamos allá Hoy que tu fin hace más capa al mar Que no es pijón Ya hay al calor Ella te mata pasando mejor Te llevas sonrías de estrellas del mar Que piensas en la montaña ¿Y dónde vas? Yo quiero viajar Vamos pitupos a mar Nos gusta el sol, sol, sol Vente a la playa Es muy divertida Vente aquí a bailar Nos gusta el sol, sol, sol Bailar la salsa Mueves en pitupos y parar Nos gusta el sol, sol, sol Vente a la playa Es muy divertida Vente aquí a bailar Nos gusta el sol, sol, sol Bailar la salsa Mueves en pitupos y parar La playa se ve Aquí desde el tren Toda la arena que blanca se ve Fijaros qué bien Nos tienen a ver Muchas gaviolas volando hacia el tren Mi amiga la luna no puede tardar Seguro que luego nos viene a buscar Quiere bailar Y con nosotros cantar Nos gusta el sol, sol, sol Vente a la playa Es muy divertida Vente aquí a bailar Nos gusta el sol, sol, sol Bailar la salsa Mueves en pitupos y parar Nos gusta el sol, sol, sol Vente a la playa Es muy divertida Vente aquí a bailar Nos gusta el sol, sol, sol Bailar la salsa Mueves en pitupos y parar Nos gusta el sol, sol, sol Vente a la playa Es muy divertida Vente aquí a bailar Nos gusta el sol, sol, sol Bailar la salsa Mueves en pitupos y parar Nos gusta el sol, sol, sol Vente a la playa Es muy divertida Vente aquí a bailar Nos gusta el sol, sol, sol Bailar la salsa Mueves en pitupos y parar Vente aquí a bailar Estás escuchando Mueves en pitupos y parar Vente aquí a bailar Estás escuchando Mueves en pitupos y parar Con sus patitas de lana Este ritmo quiere bailar Viene bailando la llama y a la fama quiere llegar Con este ritmo que mueve bien alegre del carnaval Ya no quiere ser un poncho la llama y quiere mover el cuerpo y el alma Me viene a traer un ritmo que sana las penas del corazón El pasito de la llama es que todo el mundo baila patita a un lado Saltando, saltando, y al otro lado Saltando, saltando, como la llama que baila El pasito de la llama es que todo el mundo baila Patita a un lado, saltando, saltando, y al otro lado Saltando, saltando, como la llama que baila Viene bailando la llama y a la fama quiere llegar Con este ritmo que mueve bien alegre del carnaval Ya no quiere ser un poncho la llama, quiere mover el cuerpo y el alma Me viene a traer un ritmo que sana las venas del corazón El pasito de la llama es que todo el mundo baila patita a un lado Saltando, saltando y al otro lado Saltando, saltando como la llama que baila el pasito de la llama Es que todo el mundo baila patita a un lado Saltando, saltando y al otro lado El pasito de la llama es que todo el mundo baila Pafita a un lado, saltando, saltando Y al otro lado, saltando, saltando Como la llama que baila El pasito de la llama Es que todo el mundo baila Pafita a un lado, saltando, saltando Y al otro lado, saltando, saltando Como la llama que baila Escucho todos los domingos MedKids A las 9 de la mañana, Tiempo del Pacífico, en el programa creado para nosotros, las niñas y los niños. Estás escuchando MedKids. Si te quieres divertir, ven conmigo ya verás, tengo un juego para ti, yo sé que te gustará. Pronto tú lo aprenderás, si te mueves como yo, dando vueltas sin parar, bailarás el hula hop. Te lo quiero presentar, es un aro de color, tiene un nombre singular, que se llama hula hop. Que bien lo pasarás, con el aro de color, mucho te divertirás, si lo bailas como yo. Si te quieres divertir, ven conmigo ya verás, tengo un juego para ti, yo sé que te gustará. Pronto tú lo aprenderás, si te mueves como yo, dando vueltas sin parar, bailarás el hula hop. Te lo quiero presentar, es un aro de color, tiene un nombre singular, y se llama hula hop. Y que bien lo pasarás, con el aro de color, mucho te divertirás, si lo bailas como yo. Venga, todos a bailar con el aro de color, girando, así. Baila con el hula hop, baila con el hula hop, baila con el hula hop. Para, pa, 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 para. Si te quieres divertir, ven conmigo ya verás, tengo un juego para ti, yo sé que te gustará. Pronto tú lo aprenderás, si te mueves como yo, dando vueltas sin parar, bailarás el hula hop. Te lo quiero presentar, es un aro de color, tiene un nombre singular, y se llama hula hop. Y que bien lo pasarás, con el aro de color, mucho te divertirás, si lo bailas como yo. Baila con el hula hop, baila con el hula hop, para, pa, 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 para. Baila con el hula hop, baila con el hula hop, para, pa, 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 para. Estás escuchando NetKids. Mueve los pies, también las manos, brinca en un pie, baja las manos, cambia de pie, haz equilibrio en un patín, espera el ritmo. Bájate del patín, y sigue bailando. Olas de mar, ola gigante, noche luna, estrella andante, alas de ti, olas de toros, nada por hoy, soles y solos, alas, olas, alas, olas, soles, soles, solos, alas, olas, soles, solos. La cosa está, en sentarse, la cosa va, en pararse, la cosa está, en agacharse, la cosa va, en estirarse. La cosa está, en engancharse, brazo con brazo, y a soltarse. Bájate más, y ponte a gatas, párate ya, cual si flotarás. Un brinco más, cual si flotarás, gírate ya, cual si flotarás. Toma un patín, si estás mareado, quédate así, equilibrado. Hasta que yo, ya diga basta, pero aún no, espera, aguanta. Escucha bien, esta tonada, ya dije ya, ya dije basta. Y sigue bailando. Escucha bien, baila tranquilo, ponte a mirar, como astronauta. Baila tan bien, como en el aire, flotando más, baila este baile. Baila como globo, como globo, que en el aire, que en el aire, y en el tiempo sea tan libre como el viento. Baila como globo, como globo, que en el aire, que en el aire, y en el tiempo sea tan libre como el viento. Baila como globo, como globo, que en el aire, que en el aire, y en el tiempo sea tan libre como el viento. NET Radio, creada para ti. Amiguitos, los oídos nos ayudan a detectar los sonidos La parte media del oído detrás del tímpano amplifica la presión del sonido El oído medio contiene las trompas de eustaquio Que igualan la presión El oído interno contiene un órgano con forma de espiral Llamado cóclea o caracol Amiguitos, el estribo se encuentra en el oído medio Y es el hueso más pequeño del ser humano ¡Continuamos con más de NET KITS! ¿Estás escuchando NET KITS? Mis manos están contentas, tienen ganas de volar Me da un poco de pereza, no las dejo despertar Que se vuelan, que se vuelan, al cielo van a llegar Mis manos están loquitas, no las puedo sujetar Mi cabeza está contenta, tiene ganas de girar Me da un poco de pereza, yo no me quiero marear Gira un lado, gira al otro, mi cabeza vuelta está Mi cabeza está loquita, no la puedo sujetar Mi colita está contenta, tiene ganas de bailar Me da un poco de vergüenza, si todos me ven bailar Que se amaca, que se amaca, bailarines de verdad Mi colita está loquita, no la puedo sujetar Mis piernas están contentas, tienen ganas de golpear Me da un poco de pereza, yo no quiero zapatear Zapatean, zapatean, no se cansan de jugar Mis piernas están loquitas, no las puedo sujetar Que me muevo todo entero, y me muevo sin cesar Ya mi cuerpo está loquito, no lo puedo sujetar Que me muevo todo entero, y me muevo sin cesar Ya mi cuerpo está loquito, no lo puedo sujetar Estás escuchando Netflix Ven que yo te invito a rock and rollar Vamos a ponernos todos a bailar Ten listo tu cuerpo y acomódate bien Para que aprendas lo que vas a hacer Cuando terminemos sabrás bien lo que vas a mover Nelly y Manolo quieren aprender Las partes del cuerpo a moverlas bien Siempre a mis amigos les encanta bailar Y moverse al ritmo tú también podrás Cuando terminemos sabrás bien lo que vas a mover Mueve tu cabeza y hombros La cadera, las rodillas, pon tus manos al revés Tus pompitas siempre debes mover Ven que yo te invito a mover Vamos a rock and rollar Vamos a ponernos todos a bailar Vamos a ponernos todos a bailar Ten listo tu cuerpo y acomódate bien Para que aprendas lo que vas a hacer Cuando terminemos sabrás bien lo que vas a mover Nelly y Manolo quieren aprender Las partes del cuerpo a moverlas bien Siempre a mis amigos les encanta bailar Y moverse al ritmo tú también podrás Cuando terminemos sabrás bien lo que vas a mover Mueve tu cabeza y hombros La cintura y los pies La cadera, las rodillas, pon tus manos al revés Tus pompitas siempre debes mover Mueve tu cabeza y hombros La cintura y los pies La cadera, las rodillas, pon tus manos al revés Tus pompitas siempre debes mover Mueve tu cabeza y hombros Mueve tu cabeza y hombros La cintura y los pies La cadera, las rodillas, pon tus manos al revés Tus pompitas siempre debes mover Mueve tu cabeza y hombros La cintura y los pies La cadera, las rodillas, pon tus manos al revés Tus pompitas siempre debes mover Yeah NET Kids, el programa creado para nosotros las niñas y los niños Yo sé que mi cuerpo es una maravilla El más grande invento, no hay otro mejor Y si yo lo alimento y lo cuido No tendré que llevarlo al doctor Mi cuerpo me lleva donde yo le diga Y hace las cosas que le pida Yo sube y va cada vuelta y se abraza Y escribe poemas de amor Yo tengo esto y más Yo tengo todo para ser feliz Mi cuerpo es mi casa y tengo un cerebro que me guía Y un corazón para quererte Así Mi cuerpo me sirve para ver la vida Con todo detalle y a todo color Distinguir mil sonidos diferentes Platicar y si estoy de humor cantar Mi cuerpo distingue todos los aromas Y siente si hace frío o calor Y conoce el sabor de lo que como Si es picante, salado o dulzón Yo tengo esto y más Yo tengo todo para ser feliz Mi cuerpo es mi casa y tengo un cerebro que me guía Y un corazón para quererte Y un corazón para quererte Y un corazón para quererte Yo tengo eso y más Yo tengo todo para ser feliz Mi cuerpo es mi casa y tengo un cerebro que me guía Y un corazón para quererte 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 Yo tengo eso y más Yo tengo todo para ser feliz Mi cuerpo es mi casa y tengo un cerebro que me guía Y un corazón para quererte Y un corazón para quererte Y un corazón para quererte MedKids a las 9 de la mañana, Tiempo del Pacífico, en el programa creado para nosotros las niñas y los niños. Amiguitos, la lengua es un músculo sujeto a la parte baja de la boca. La parte superior de la lengua está cubierta por papilas gustativas. Estas papilas son abultamientos que perciben los sabores. Hay cuatro sabores principales, salado, amargo, agrio y dulce. Los humanos usan la lengua para hablar. La lengua también limpia los dientes después de comer. La lengua humana tiene 8 músculos. Amiguitos, continuamos con más de MedKids. El robot no se ensucia al jugar. Yo sí, el robot no se cansa de bailar. Yo sí, el robot no se cansa de reír. Yo sí, porque yo no soy robot. Yo sí, el robot no se cansa de correr. Yo sí, el robot nada tuvo que aprender. Yo sí, el robot no está triste ni feliz. Yo sí, porque yo no soy robot. Yo sí, el robot no se cansa de correr. Yo sí, el robot no se cansa de correr. Yo sí, el robot no se cansa de correr. Yo sí, el robot no se cansa de correr. Yo sí, el robot no se cansa de correr. Yo sí, el robot no se cansa de correr. Yo sí, el robot no se cansa de correr. Yo sí, el robot no se cansa de correr. Yo sí, el robot no se cansa de correr. Para hasta que me salga bien El robot no se ensucia al jugar Yo sí, el robot no se cansa de bailar Yo sí, el robot no se cansa de reír Yo sí, porque yo no soy robot El robot no se cansa de correr Yo sí, el robot nada tuvo que aprender Yo sí, el robot no está triste ni feliz Yo sí, porque yo no soy robot Si me ensucio cuando juego Es normal que al suelo vea rodar Pero yo me digo luego no me volverá a pasar Sé que a veces tengo leto Cuando algo no salió muy bien Lo que no puedo lo intento Siempre trato de aprender ¡Qué bien! El robot no se ensucia al jugar Yo sí, el robot no se cansa de bailar Yo sí, el robot no se cansa de reír Yo sí, porque yo no soy robot Yo sí, el robot no se cansa de correr Yo sí, el robot nada tuvo que aprender Yo sí, el robot no está triste ni feliz Yo sí, porque yo no soy robot Porque yo no soy robot Porque yo no soy robot ¡Sí, el robot no se cansa de mejorar! ¡Sí, el robot no se cansa de allá! Yo sí, el robot no se cansa de no ser Chac, 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 chac. La abuela robot antes que se fuera le puso aceitito con una aceitera. Le besó la frente de acero pulido, le peinó los risos y alambre torcido. Chac, 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 chac. Se fue caminando con paso parcial, derecho a la escuela, alegre y formal, llevando en el pecho de terzo metal, una maquinita que hace chac, chac, chac. El niño robot le dijo a la abuela que le diera cuerda para ir a la escuela La abuela le dijo que estuviera quieto, la cuerda le daba cosillas al nieto La abuela robot antes que se fuera le puso aceitito con una aceitera Le besó la frente de acero pulido, le peinó los rizos de alambre torcido Chac, 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 chac Se fue caminando con paso marcial, derecho a la escuela alegre y formal Llevando en el pecho de terzo metal, una maquinita que hace chac, chac, chac Chac, 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 ch Historias muy lindas, de brujas, princesas, sapos encantados, pensando en sus cuentos, feliz sonreía, más una mañana que el patio barría, un sapo muy gordo se vino a asomar, príncipe encantado, te voy a besar. En una princesa me he de convertir, así a mis amigas podré presumir. Usaré corona, ya no estudiaré, entre mis simientes ya no barré, feliz cenicienta todos me dirán, seré una princesa y me admirarán. Hey príncipe sapo, déjate alcanzar, de esa bruja mala te voy a salvar, romper el hechizo si un beso te doy, quiero hacerlo pronto, que no pase de hoy. Tras de mis rodillas del gran azotón, que me di siguiendo al sapo panzón. Por fin de un gran salto al sapo atrapé, en la cabezota un beso le zampé, siguió siendo un sapo, no se transformó, solo de saliva mi cara embarró. Me senté muy triste a reflexionar, y el sapo en un charco se puso a cantar. Me conté a mi abuela lo que me pasó, si yo no son cuentos a como se rió, por creer que un cuento se haría realidad. La tarea y la escoba dejé a la mitad, soñarme princesa para no estudiar, bonito remedio ahora a trabajar. A la escuela, por cierto, tengo que llegar, hay un nuevo cuento, me voy a inventar. ¡Suscríbete al canal! Este programa se grabó en el estudio Limón Canan. Se despide su amiga Raida. Un programa de Vancouver, Canadá para el mundo. ¡Hasta luego!